Y estamos ahora con Farid Cajat, que es internacionalista, también es de una familia de origen árabe y palestino también, Farid, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Palestino también, igual que... Sí, del mismo pueblo, de Yala, cerca de Belén, mi familia vivía cerca de la iglesia de la Natividad. Ah, caramba, ¿y también católicos o no? No, ahí cometí un pequeño error, mis paisanos. Son cristianos, parte de los cuales son católicos, pero mayoritariamente cristianos ortodoxos. Ortodoxos, sí, parecido a la iglesia copta. Pero la gran mayoría acá se convierta al catolicismo en el Perú. Mi familia es un ejemplo de eso. Ya, interesante, interesante. Bueno, esta es la tercera cumbre, ¿no es cierto? Las dos anteriores, por lo menos, no nos han servido al Perú para exportar más, porque el comercio es muy pequeño, son 200 millones de dólares, creo, en total. ¿Cuál es la idea, cuál es la justificación? ¿Tiene sentido estas reuniones? A ver, desde la perspectiva de Brasil, que es quien lanzó la iniciativa, tiene sentido. Brasil lanza simultáneamente, o con poco tiempo de diferencia, una iniciativa de integración sudamericana, bajo la presunción de que América Latina ya no era una unidad política o económica, que Centroamérica y el Caribe estaban mucho más integrados a Norteamérica, y México también, y que Sudamérica mantenía una diversidad de mercados, tenían una cierta autonomía política respecto a Estados Unidos, que la mayor parte de Centroamérica y el Caribe no tenían. Entonces, tenía más sentido integrar Sudamérica que América Latina. Y lo del Medio Oriente viene por el lado del proyecto brasileño de tender puentes de integración entre países del hemisferio sur, o sea, países en desarrollo o emergentes. Por un lado, porque los países emergentes representan una proporción creciente, el producto mundial. Ya no es una troika de potencias del hemisferio norte. No es solamente Europa, Japón y Estados Unidos, como era el caso hace unas décadas. Y además, dentro de la integración económica entre países del sur, había un proyecto de cooperación política. En un primer momento, para Brasil tenía esto como objetivo establecer, por ejemplo, mecanismos como el G20 dentro de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que negociaba como bloque frente a los países desarrollados. Digamos, si querían los países desarrollados introducir el tema de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, en la agenda de la OMC, el G20 exigía simultáneamente que hicieran concesiones, por ejemplo, en materia de subsidios agropecuarios. La relación con los países árabes para Brasil es parte de esta agenda sur-sur, digamos. Además, específicamente en el caso del ASPA, habría que recordar que la primera cumbre es el 2005, en parte porque en el 2013 se produce la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Había el temor de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia que actuase sistemáticamente de manera unilateral, al margen del sistema de Naciones Unidas. Siria se percibía como el posible destinatario de una nueva invasión. Y por ende había un interés compartido en fortalecer el multilateralismo por oposición al unilateralismo de Bush. Ese tema claramente ha perdido vigencia. Claro. Pero, claro, Irak no es un país... Árabe, sí. Irán es el que no es un país... Irán no es un país árabe. Irán no es un país árabe. Irán sí, claro. Sí, mayoritariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, una paradoja del evento de cancilleres hoy es que fue presidido por el canciller de Irak, que es kurdo. Los kurdos son una minoría... son musulmanes, como la gran mayoría de los iraquíes, pero no son árabes. Claro. Entonces los países de la Liga Árabe son países de mayoría de población árabe, pero no toda su población es árabe. De acuerdo, sí, pues. Turquía, por ejemplo, no es árabe. Turquía no es árabe. Es musulmán, pero no es árabe. Pero no árabe. Igual que Irán. Aquí estamos hablando de sólo de los países árabes, que son más o menos, ¿cuántos? ¿20? ¿18? 22. 22. De la Liga, miembros de la Liga Árabe, con algo más de 300 millones de habitantes. ¿Ah, 300? Sí, sí. 300 a 350 millones. O Egipto debe ser el más poblado, ¿no? Egipto tiene alrededor de 80 millones de habitantes. Es de lejos el más poblado, sí. Ahora, Moussoui, que es el nuevo presidente de Egipto, de la hermandad musulmana, no ha venido. ¿Por qué no ha venido? Es difícil saberlo, porque una de las razones por las que se hizo en estas fechas es precisamente porque era muy poco después de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ahí se podían dar un salto. Efectivamente, ya estaban en el hemisferio, era más fácil. Y de hecho, tanto Moussoui... Bueno, Moussoui nunca confirmó, pero dijo que iba a contemplar la posibilidad. Él sí fue a las Asambleas Unidas. Sí, claro. Y hizo un discurso ahí tratando de recuperar el liderazgo regional en este árabe. En el mundo árabe, efectivamente. Que siempre fue egipcio, digamos. Nadie jamás se lo había cuestionado a Egipto hasta que Egipto abdicó unilateralmente de ese liderazgo. Porque cuando firma la paz con Israel, eso fue percibido como lesivo a los intereses de la mayoría de estados árabes y del pueblo palestino en particular. Egipto está efectivamente en busca de retomar ese liderazgo. Y yo presumo que la explicación va por el lado de la gran gama de problemas internos que tiene en este momento. Porque su intento de recuperar la economía, y eso es un detalle interesante, digamos. Es un islamista, pero es un pragmático a la vez. Y sabe que él va a ser juzgado como presidente no por si impone códigos de vestir islámicos, sino por si recupera la economía, genera puestos de trabajo. Y sobre todo restablece la seguridad ciudadana que existía antes. Eso lo tiene claro. Sí, su discurso ha sido bastante consistente en eso. Y entonces, precisamente este tema de las manifestaciones frente a las embajadas en el Cairo, entre otros países, es un tema grave para Egipto, para Túnez también, porque son países para los cuales una de sus principales fuentes de moneda extranjera es el turismo. Y obviamente, ¿qué turista va a ir a un país que acaba de tener una revuelta el año pasado, que derrocó a una dictadura de décadas, y que este año ha vuelto a tener manifestaciones violentas frente a la embajada de Estados Unidos, entre otras? Entonces, creo que él sabe que tiene problemas serios a nivel doméstico, esa debe ser la explicación. No tiene las fuerzas armadas todavía bajo control. En fin, tiene una situación muy complicada. Y en Estados Unidos hay una moción, en fin, una predecisión de no seguir dándole ayuda a Egipto. Y en el Congreso norteamericano, me parece que se ha planteado eso debido a los ataques precisamente a la embajada americana, o algo, en fin, corren, y esa ayuda es bien importante, ¿no?, para Egipto. Sí, a ver, el problema no es que haya habido un grupo pequeño, digamos. El Cairo tiene 20 millones de habitantes, y en el mejor de los casos, 20 millones. Es una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Y en el mejor de los casos, había unas 5.000 personas entre los manifestantes que fueron a la embajada americana. El problema no es que haya grupos... Dice ese paso para aclarar, reaccionando contra esta película... En teoría, pero yo honestamente creo... Esto fue movido por... Yo lo que creo es que son los llamados grupos salafistas, lo que podríamos llamar grupos fundamentalistas, que perdieron las elecciones en Egipto, en Libia, y en Túnez, y que quieren recuperar el liderazgo o, digamos, el protagonismo político desde la calle que no obtuvieron en las ánforas. Y que usaron este pretexto como podrían haber usado cualquier otro. O sea, honestamente yo creo que el video... De hecho hay una historia interesante con el video. Una ONG egipcia se tomó la molestia de seguir el video en YouTube. Antes de las manifestaciones lo habían visto unos centenares de personas. Cuando el video se vuelve viral en el mundo árabe, cuando una organización salafista o fundamentalista lo traduce al árabe y lo propala a través de un canal satelital. O sea, ellos deliberadamente fomentaron o propalaron el video en el mundo árabe. Y ellos mismos lo propalaron. Exacto, exacto. Era un plan político, ¿no? Claro, claro. Y entonces el problema ahí fue que Mursi reacciona tarde. Y de hecho sus primeras declaraciones son muy blandas. Porque claro, lo que hay que tener en cuenta es que hasta hace un año Mursi estaba del lado de los manifestantes, no del lado del gobierno. Y ahora como gobernante no quiere ser rebasado por el flanco patriótico o islamista. O sea, flancos que ambos pretenden, digamos, ganarle los salafistas, ¿no? Ese fue su mayor error hasta ahora como presidente, pero yo creo que el único importante... Pero ahora debió venir a conversar con Ollantumala sobre los problemas comunes, porque lo mismo que le ha pasado a Ollantumala este año. Bueno, pero el hecho es que corre el riesgo de que Estados Unidos le retire la ayuda. Yo dudo que llegue a ese punto, honestamente. Creo que hay un sector, digamos, lobby pro-israelí y pro-israelí digo no judío, porque no solo son judíos norteamericanos. De hecho, la mayoría de los judíos norteamericanos son liberales. Pero hay un lobby pro-israelí que trasciende la comunidad judía, que integra a los neoconservadores, a la llamada derecha cristiana en Estados Unidos, o de Angélica, que es el que promueve este tipo de causas, pero es un grupo influyente fundamentalmente en el Partido Republicano. No tanto en el Partido Demócrata, que está bastante dividido en torno al tema. No van a tener probablemente los votos necesarios. De hecho, ese paso a Mursi no le afectaría probablemente tanto, porque casi toda esa ayuda militar que va a las Fuerzas Armadas, que ya controla una parte importante de la economía egipcia de cualquier manera. Entonces, a través de empresas que son propiedad o bien de la institución, de la corporación militar, o bien de generales en retiro, que durante la dictadura tuvieron acceso privilegiado a contratos con el Estado. Bueno, el hecho es que solo han venido 5 mandatarios de los 22 países árabes, y parte de la explicación tiene que ver con estos líos internos que hay, e internacionales, porque entre los países árabes o con países cercanos. Por ejemplo, la posibilidad del ataque a Irán es una cosa que es casi un hecho, aunque se ha dilatado, porque la presentación de Tanyahu en Naciones Unidas con esta famosa línea roja, diciendo cuando esa es la línea, ese 90% de enriquecimiento, en fin, es de duranio, es lo que no debe, es la línea que nos advierte que ya debemos atacar. Pero, claro, él ha dicho que esto ocurriría en el próximo verano, de allá, es decir, hacia junio del próximo año. Antes se había hablado de fines de este año, o sea que está dilatando. Es que él quiere que Estados Unidos haga el trabajo sucio por él, o sea, Israel tiene problemas logísticos muy importantes, no hay ninguna garantía de que Israel pueda hacer el trabajo por sí solo, necesitaría el concurso de una fuerza militar muy superior a la suya, que es la de Estados Unidos, pero Estados Unidos, por diversas razones, no lo quiere hacer. O sea, si en este momento Europa está en recesión, China está viendo reducir sus tasas de crecimiento, y Estados Unidos tiene una recuperación anémica, habría que imaginar cuál sería el escenario si Irán, como es probable, cierra el estrecho de Hormuz en caso de un ataque, por donde pasa 30% del comercio de petróleo que va por mar a nivel mundial. ¿A cuánto subiría el precio del petróleo? Y ya hoy en día hay expertos que calculan que entre 10 y 15% del precio internacional del petróleo se debe a la crisis iraní sin haberse disparado un solo tiro. Lo cual tiene sentido intuitivamente, porque estamos con precios de petróleo por encima de 100 dólares en una situación de virtual recesión internacional. Entonces no se justifica tanto por demanda como por especulación sobre la posibilidad de un conflicto que dispararía el precio. Bueno, pero la razón económica deja de ser una razón cuando está en peligro la sobrevivencia de una nación, me imagino yo. Es decir, según Israel, según los Estados Unidos, aparentemente y según otros países, ¿es verdad o no es verdad que ya Irán está enriqueciendo uranio por encima de las necesidades de uso civil, digamos? No es un hecho comprobado. Irán lo niega. ¿Qué dice la Agencia Internacional de Energía Atómica que ha llegado a Irán? Dice, tenemos evidencia, y eso sí lo admite Irán, de que están enriqueciendo uranio hasta un 20%, lo cual todavía es compatible con un programa para uso civil. La Agencia Internacional de Energía Atómica, todo parece indicar que, tomando como fuente informes de inteligencia, probablemente occidentales, habla de que habría enriquecido Irán uranio hasta 26%, pero que eso no lo puede comprobar porque hay otras locaciones en donde Irán no permite inspecciones irrestrictas de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Lo que nadie ha sostenido es lo que sostuvo Netanyahu en la ONU, según quien el enriquecimiento ya habría llegado al 70%. Eso ningún servicio, ni siquiera el servicio de inteligencia israelí lo sostiene. La prueba de eso es que el último jefe de inteligencia exterior israelí, una vez que renunció al cargo, se opuso a la política de Netanyahu respecto a Irán, y dice que no hay ninguna justificación, al menos por ahora, para un ataque. Ahora, el problema es que Ahmedineyat ha vuelto a insistir, me parece, en esto de que hay que borrar del mapa a Israel, en fin, sigue predicando la desaparición de Israel. Sí, Ahmedineyat puede darse el lujo de ser demagogo porque él no toma la decisión. Ahora, el ayatola jemení, que también ha dicho cosas similares. El discurso de Irán es... Tenemos que, nos están pidiendo una pausa y regresamos con esta pregunta. Con Claro, dobla la velocidad de Internet en tu casa para siempre. Nuevo Perú, nuevo banco BBVA Continental, adelante. Seguro Oncológico Integral, todo va a estar bien. RIMAC Seguros. Brother, la línea de equipos multifuncionales que te da más por tu dinero. Vive la experiencia Lexus en www.lexusperu.com.pe Llevo en el pecho el orgullo de tantos peruanos. Llevo en el alma la dicha de haberlo logrado. Somos la fuerza que mueve el país. Con garra, con chamba, vamos a surgir. Ellos son la fuerza que mueve el país. Nosotros, el banco que los impulsa. Mi banco, el banco de los que mueven el país. A veces los médicos necesitamos de otros médicos. Muchos me han preguntado si puedo dejar de ser el Dr. Martínez para ser simplemente Joaquín. Y la verdad es que el único sitio donde podría serlo es aquí. No podría haber pensado en un mejor lugar para darle la bienvenida a mi nueva y eterna novia. La clínica en la que todos confían, se convierte en la que todos soñamos. Clínica San Felipe vive mejor. La clínica en la que todos soñamos. ¿Pero qué significa decir vamos a borrar a Israel? No, no han dicho vamos a borrar. Que debe ser borrado. No, ellos, el problema dicen, Israel será, es una perturbación temporal que será eliminada. Y cuando se les pregunta dicen, bueno, es que la demografía actúa en su contra. Porque los árabes tienen tasas de natalidad más altas. Eventualmente va a haber una mayoría judía. Pero a lo que voy es, son suficientemente claros como para que su público objetivo entienda que tienen el propósito de destruir Israel. Pero lo suficientemente ambivos como para negarlo frente a otros públicos. Es de cualquier manera un discurso inaceptable. Pero no tienen armas, comentábamos fuera de cámaras, que el conjunto de agencias de inteligencia norteamericanas elaboran cada cuatro años, en vísperas de la asunción de un nuevo presidente, un reporte sobre el estado del mundo. Y el último, el del 2007, decía que no solo no había pruebas de que Irán estuviera construyendo un arma atómica, sino que tampoco había evidencia de que hubieran siquiera tomado la decisión de construir una. Y en ese momento, la Agencia Internacional de la Energía Atómica tenía la misma posición. En Israel, el propio jefe de las fuerzas armadas israelíes, Benny Gantz, general del ejército, declara que Irán es un actor racional y que él cree que no está construyendo una bomba atómica. Entonces, hay divisiones incluso en Israel, la opinión pública israelí mayoritariamente está en contra de un ataque a Irán. Esta es una posición que por ahora solo tiene en el mundo occidental, cuando menos el primer ministro israelí. Bueno, hemos hablado de los árabes y solo están cinco mandatarios, está el rey de Jordania, ha hecho ese espacio que se ha ido hasta el Cusco y todo. Es interesante. Pero en América Latina, digamos, de Sudamérica, no ha venido Hugo Chávez. No. Dilma Rousseff debió estar hoy día, debió haber hecho una conferencia hoy día, no ha llegado, creo que llegue esta noche, no sé si va a llegar o no. Dijo que venía, así que... Pero vamos a ver, Juan Manuel Santos tampoco ha podido venir. Por razones de salud. Aparentemente ha anunciado una operación de la próstata que sería este miércoles. Sebastián Piñera hasta ahora no ha llegado, suponemos que va a llegar, pero también está flaqueado. Ahí vamos a ver, Sergio, que ha venido a jugar un partido y ha vuelto a ganar. Y esta vez no tuvo la altura a su favor. No. Pero yo creo que vienen porque mañana se firma la declaración, o sea, la fecha de la cumbre realmente es mañana. Pero Hugo Chávez no va a venir. No, Hugo Chávez ya había anunciado que no por razones obvias, entre su situación de salud y el hecho de que tiene una elección reñida este domingo, tiene obviamente otras prioridades. ¿Y qué va a pasar? Bueno, no se puede saber quién va a ganar la elección, ¿no? Pero hay venezolanos que dicen que creen que de todo modo va a ganar Hugo Chávez. Por, digamos, control a todos, controla todos los elementos, digamos, ¿no? Sí, a ver, el problema es que las encuestas disparan en todas las direcciones. Hay encuestas para todos los gustos y hay encuestadoras que son más verosímiles que otras, ¿no? Hay una encuestadora que le da un triunfo por más de 20 puntos de diferencia a Chávez, cuyo accionista principal es un exministro de Chávez. Ah, bueno. Pero hay una encuestadora que le da el triunfo a Capriles que anuncia sus resultados en un local de la mesa de unidad democrática, el frente opositor. Yo personalmente tiendo a creerle más a encuestadoras como Data Analysis, y Data Analysis encuentra una tendencia interesante. Primero, siempre tuvo delante a Chávez por encima del margen de error, pero con tendencia al estancamiento en la intención de voto de Chávez y al ascenso del voto en favor de Capriles entre los indecisos. Ahora, juzgar por las tendencias que señala Data Analysis, cuya última encuesta ya tiene algún tiempo, no le alcanzaría a Capriles para ganar. Pero en todo caso, las encuestas apuntan en múltiples direcciones. No hay forma de saber cuál es más, digamos, cuál es totalmente verosímil. Yo lo que diría sobre el... Chávez no roba votos, digamos, en el sentido de que el mecanismo de elección electrónico ha sido auditado por observadores externos parece ser relativamente confiable. El tema no va tanto por ahí como por el hecho de que, por ejemplo, Chávez tiene la autoridad legal para obligar a todos los medios privados a transmitir sus mensajes en cadena nacional y el Consejo Nacional Electoral alega que no puede impedir eso porque, en tanto sea para promover la obra del Estado, no es tiempo utilizado en medios para campaña y por ende es lícito. Y además Chávez hace eso cuando Capriles tiene un mítin, para obviamente opacar la cobertura del mítin de Capriles. Chávez usa fondos públicos para campaña, da azueto o también da azueto a los funcionarios públicos en una zona en la que va a tener una manifestación. Y por último, sus militantes han acosado a los militantes de la oposición al punto de que el día de ayer murieron dos o tres, hay versiones encontradas. Y no queda claro a manos de quién, pero dada lo precedente, no es difícil sospechar como, digamos, principal, en todo caso, encausado al partido de gobierno. Entonces, la competencia no es justa, no son en ese sentido elecciones justas y libres, pero el recuento de votos es relativamente fidedigno. De hecho, Chávez perdió una vez un referéndum. Claro, volvió a convocar un referéndum sobre el mismo tema que sí ganó. Sí, pues. Bien, nos ha dado el tiempo, podríamos seguir conversando, pero ya no tenemos más tiempo, desgraciadamente. Félix Cajal, muchas gracias por su participación en la hora N, internacionalista de la Universidad Católica. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Marcos Ibaseta, expresidente de la Corte Superior de Lima, para hablar de esta denuncia de Perú 21 acerca de que cartas de Abimael Guzmán al expresidente Valentín Paniagua habrían iniciado el proceso de flexibilización carcelaria para los terroristas. Regresamos.